¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arranquemos hablando de Liga Deportiva Universitaria. El día de hoy en Área Deportiva fue entrevistado a Esteban Paz y dejó algunos datos importantes en relación al futuro del conjunto universitario. Detalles como por ejemplo, Cristian Martínez Borja, si bien es cierto, se conoce que es prácticamente un hecho que no va a continuar en Liga, todavía no ha firmado la oferta de su nuevo club. Es por eso que Liga no puede anunciar de manera oficial que ha sido transferido al fútbol brasileño. Por otro lado, el conjunto Albo está tratando de conseguir todos los recursos para conseguir la renovación de Ezequiel Piovi, medio centro argentino, jugador que le pertenece al Almagro. Ojo, Liga, en caso de no hacer uso de opción de compra dentro del rango de tiempo, tendrá que competir el fichaje con Lanús y con Racing, así que se le puede llegar a dificultar la continuidad de Ezequiel Piovi. Marini, su nuevo técnico, será presentado el día de mañana a través de una rueda de prensa a las 7 de la noche, así lo dio a conocer el club a través de sus cuentas oficiales. Destacar también que Pablo Marini y su cuerpo técnico tienen alternativas listas si es que Piovi y Martínez Borja definitivamente no continúan en el equipo para integrarlos al conjunto universitario. Se habla de Escoto y además de Gustavo del Prete, futbolistas que Marini los conoce bastante bien, del Montevideo City Torque. Hablemos ahora del técnico universitario. El rodillo rojo el día de hoy anunció la renovación del mediocampista colombiano Juan David Jiménez de 27 años, uno de los jugadores que mejor ha rendido de la mano del Cheche Hernández y uno de los volantes más interesantes hoy por hoy en la Liga Pro. El mediocampista habría renovado su contrato hasta la temporada 2023. Me parece una muy buena noticia para el equipo de Hernández y para la Liga Pro. Hablemos ahora de el Guayaquil City. En los próximos días el conjunto ciudadano estaría próximo a oficializar la llegada de un viejo conocido en nuestro fútbol. El zaguero central uruguayo, campeón con Liga en el 2018, Horacio Salaberry, retornaría al fútbol ecuatoriano para ponerse la camiseta del Guayaquil City. Último club, River Plate de Uruguay, donde tuvo una participación destacada. Llegó a ser incluso el capitán de ese equipo. Así que ojo, el Guayaquil City se trae un poco de experiencia para la zona defensiva pensando en la segunda etapa del campeonato. Hablemos ahora de la selección ecuatoriana de fútbol. El combinado tricolor el día de hoy hizo su respectivo entrenamiento en el estadio del Atlético Goyanense con algunas novedades. Por ejemplo, la llegada ya de Carlos Grueso, el volante central del Augsburgo, que llega en reemplazo de Damián Elquitu Díaz. Entrenó con normalidad y se prevé que el futbolista pueda estar presente en el duelo contra la selección argentina. También hoy se pudo conocer que Sebastián Méndez y también Ener Valencia estarían con sobrecarga muscular. Por ahora no se los estaría descartando el partido contra Argentina, pero sí llegarían un poco tocados. Veremos qué decisiones toma Gustavo Alfaro en los próximos días. Méndez destacó en el partido contra Brasil y me parece que Ener Valencia viene siendo lo más regular en la selección. Así que atentos porque puede haber algunas novedades de cara al partido de este día sábado en el marco de la Copa América. Cerramos esta parte del fútbol ecuatoriano hablando de Piero Incapié. El zaguero centro ecuatoriano hoy en boca de todos tendría su futuro en Europa. En días anteriores se pudo conocer que hubo una oferta de 4 millones que fue rechazada. Se había dicho que era de la Lazio de Italia. Hoy se pudo conocer que esa oferta fue del Celtic de Escocia y que la Lazio todavía no presenta una oferta formal, pero claramente intentarán ir por el pase del futbolista. Ojo, el futuro por ahora de Piero Incapié estaría en Italia, en la Lazio. Ven con muy buenos ojos esta posibilidad. Así que atentos a las novedades en los próximos días, sobre todo después de que se termine la Copa América. Vamos al fútbol internacional. Quiero empezar igualándome, no había subido informativos así que ojo, así quedaron los cuartos de final en el marco de la Copa América. Argentina se va a medir a Ecuador, Uruguay contra Colombia. De acá salen los dos rivales para las semifinales. Del otro lado está Brasil contra Chile y Perú contra Paraguay. Claramente acá saldrán dos semifinalistas más. Para mí, aquí sí arranca la verdadera Copa América. Partidos a matar. La mejor de las suertes para todas las selecciones. De igual manera, en la Eurocopa un torneo espectacular. Espero que no se estén perdiendo este campeonato porque está a un nivel tremendo. Así quedaron los cuartos de final. Del un lado, Bélgica se va a medir a Italia. Lamentablemente uno de los candidatos se va a quedar. Suiza, la gran sorpresa de esta Copa, se medirá a España. Del otro lado, República Checa contra Dinamarca. Ojo que va a haber un semifinalista un poco fuera de todos los nombres que se habían dado en la previa. Dinamarca, aparte del envío animacional de lo que representó Eriksen, sumenle su buen fútbol. Es un candidato claramente a disputar semifinales. Y la otra, Ucrania contra Inglaterra. Así quedaron los cuadros de la Eurocopa y también de la Copa América. Vamos al mercado internacional que empieza a moverse con un poquito más de fuerza. El día de hoy se pudo conocer que el PSG pagará 60 millones de euros por el marcador derecho, lateral derecho, del campeón de Italia, el Inter de Milán, Hakimi. El Inter, obviamente, necesitaría un relevo para Hakimi y estarían apuntando al futbolista del Barça, Sergi Roberto. Así que veremos que el Inter puede cambiar de marcador en las próximas semanas y el PSG se estaría llevando a un lateral derecho top. básicamente armando otra vez un equipazo el equipo parisino. También, y esto todavía como rumor, se pudo conocer que el Manchester United y el Borussia Dortmund alcanzaron ya un acuerdo por Jadon Sancho, viejo anhelo de los Diablos Rojos. Y Messi, por ahora, es jugador libre. Ojo con esto. Podría negociar con cualquier equipo en este momento. En el Barça, hay expectativas bastante altas de que el Astro Argentino pueda renovar en los próximos días. De esta forma cerramos el video. Dale me gusta si te gustó. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video.